Moja tus pies con esto y este nuevo mes el dinero comienza a sobrar. Este nuevo mes vas a realizar un lavado que te voy a revelar hoy y que con el que sacaras provecho para atraer prosperidad y dinero a tu vida, este ritual es muy sencillo de preparar, sin embargo tiene un gran poder energético. Lo que vamos a hacer es alejar esas malas vibraciones que no nos dejan prosperar, ya sea en salud, dinero y amor. Este baño se usaba desde la antigüedad, los expertos chamanes revelaron la fórmula mágica, ahora tú puedes realizar el maravilloso baño que ayuda a limpiar todo tu cuerpo, te llena de buena energía, abre caminos y encuentras mejores oportunidades de trabajo. Antes de ir con el poderoso baño, te recuerdo que si eres nuevo en nuestro canal, magia blanca y dinero, puedes suscribirte gratis y activa la campanita de notificaciones, porque todos los días estoy subiendo videos, que te serán de mucha ayuda. Tanto la cabeza, como los pies, han sido dos de las partes más simbólicas del cuerpo, a lo largo de la historia, recuerda que Jesús de Nazaret, lavó los pies de sus apóstoles. Al lavar los pies, el Salvador no solo realizó un hermoso acto de servicio, sino que también cumplió, con una parte de la ley de Moisés, instituyó una sagrada ordenanza, a fin de ayudar a sus discípulos fieles, a llegar a ser limpios de pecado. Mientras la cabeza, se asocia con el alma y con la mente, los pies se vinculan típicamente con la impureza, sola parte del cuerpo que toca el suelo y que lleva sus impurezas a donde entres. Sin más que decir, para este ritual vas a necesitar. Una olla con dos litros de agua, sirve agua del grifo, agua de río o agua de lluvia. Dos hojas de laurel. Tres ramitas de canela. Este es un elemento natural y mágico porque propiedades curativas, también tiene unas muchas propiedades mágicas, que muy pocas personas saben utilizar para nuestro favor. Un poco de vinagre. Recuerda que el vinagre, lo que hace es alejar esas malas vibraciones, neutraliza y transforma las malas vibraciones en positivas. Es importante, hacer una limpieza profunda a nuestros pies, porque ellos, son los que entran en contacto directo con la tierra. Con el suelo donde hay multitud de personas negativas, si tú pisas en el mismo lugar con tus pies, no importa si tienes zapatos o no, porque con esos mismos zapatos, llegas a tu hogar, entonces basta que una de esas partículas negativas esté en tu hogar para desequilibrar la pureza y armonía de tu casa o porque no decirlo de tu negocio. Es por eso que en muchas culturas tratan de evitar entrar con zapatos en sus casas. Estas costumbres son muy antiguas, que vienen desde los otomanos, la cultura china, los japoneses y muchos otros más. Además de evitar malas energías, también evitan traer enfermedades al hogar. Ya aprendimos con la última pandemia, que los virus que están en la calle, se nos pueden pegar en las plantas de los zapatos. Lo primero que vamos a hacer, es llenar nuestra olla. Con dos litros de agua, le agregas las dos hojas de laurel, el vinagre y las tres ramitas de canela. Lo dejas hervir por cinco minutos. Luego lo dejas enfriar. Una vez frío, lo colocas en un recipiente, donde puedas lavar tus pies. Después, debes tener la plena fe y convicción de que esto te va a dar resultado. A continuación, comienzas a lavar tus pies y mientras haces esto, puedes repetir afirmaciones positivas para potenciar tu baño. Repite. Yo soy dinero, yo traigo dinero. Soy prospero, soy felicidad, soy fortuna. Tengo tanto dinero que puedo ayudar a toda mi familia. Hecho esta. Este ritual te protege, nadie ni nada puede dañarte, eres un ser de luz poderoso y si tú elevas tus emociones, porque la vibración alta prevalece sobre la baja. Recuerda siempre, tú tienes el gran poder de rechazar esas malas energías. Vas a sentir como esas malas personas alejan de tu vida, comienzas a transmutar todos esos problemas económicos, problemas de salud, problemas de amor, etc. Una vez hayas terminado de lavar tus pies por al menos 10 minutos, ya te puedes secar los pies con una toalla. El agua sobrante, puedes lanzarlo en una maceta o en el jardín. Y el recipiente lo lavas y lo puedes reutilizar en una nueva ocasión. Este ritual, puedes hacerlo durante la primera semana de cada mes, así verás que tendrá todo el mes mucha suerte en todo lo que hagas. Si te ha gustado el video, escribe en los comentarios. Soy prospero, soy felicidad. Gracias por tu apoyo, compartiendo este video con tus amigos y familiares, les mando un cordial saludo y espero que estén muy bien. Gracias por ver el video.